Turistas extranjeros y nacionales se llevaron el susto de sus vidas luego que este avión habría presentado una falla mecánica que provocó que se saliera de la pista de aterrizaje del aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco. Los ocupantes de la aeronave que estaban a punto de despegar y tenían como destino la ciudad de Lima se vieron en la obligación de deslizarse por los toboganes de emergencia. Pero eso no es todo, los vuelos fueron cancelados en su totalidad, perjudicando así a miles de pasajeros. Nos tienen que dar una solución. Mediante este comunicado, la empresa Peruvia Airlines indicó que la ingesta de un ave en una turbina de la aeronave provocó que el piloto se viera a la obligación de abortar el despegue. Durante estas maniobras, uno de los neumáticos del tren de aterrizaje se habría reventado. No tiene para el hotel, no tiene para la situación. ¿Quién lo va a dar usted? Para mañana no hay avión. Es el colmo, el colmo, el colmo. Aquí se manejan dólares, euros. Aquí no estamos hablando de una moneda local. Con todo el respeto de Machu Picchu, pero es el colmo que todo lo bueno que se vivió en Perú termine en esta experiencia. Según ellos, los abandonaron a su suerte. Durante varias horas esperaron que la situación vuelva a la normalidad. Sin embargo, el panorama era el mismo. Tenemos dos días hasta el martes que nos van a dar conexión. Y esos dos días, imagínense, ¿qué vamos a hacer aquí? Sin comer, sin tener donde dormir. A ver, dígame, y un hotel, ¿qué te cuesta? No te cuesta 20, 30 ni 50 soles, te cuesta 120, 150. Un almuerzo, ¿qué te cuesta? 80 soles. Estamos en víspera de Semana Santa. Yo me pregunto, ¿cuántos vuelos se habrán cancelado? ¿Cuántos turistas dejarán de venir a dejar su dinero? ¿Por qué? Porque aquí en el Cusco, las autoridades cusqueñas no velan por sus visitantes. Aquí venimos y estamos desamparados. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones investigará este lamentable hecho. Además, se vienen realizando los trabajos para que se puedan restablecer las operaciones en el aeropuerto.